Música Que has sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Música 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 Lo nuestro terminó, y ahora que no está Y que no voy a tratar del mundo por esta soledad De que no volví a Ovalidó el palomón, que es la palabra amar No olvidaré La noche cuando me decías siempre te amaré Y te va a nacer Porque el resto de mi vida te recordaré En esta sesión se queda de la luz del sol Solo te hice odio, lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo por esta soledad De que no voy a tratar del mundo por esta soledad Y ahora que no voy a tratar del mundo por esta soledad Porque el resto de mi vida te recordaré Y ahora que no voy a tratar del mundo por esta soledad Y eso no lo puedes comparar hasta que no te invitan Y ahora que no voy a tratar del mundo por esta soledad ¡Gracias!